Impala lucha contra leopardos, cocodrilos y hienas parte 2. El leopardo que mató inicialmente dudaba mucho tanto de la hiena como de los cocodrilos, por lo que hizo uno o dos intentos poco entusiastas de recuperar su alimento, pero no tuvo éxito. Todo este alboroto y ruido atrajo a otra hiena. Este era más grande y parecía tener más confianza. Instantáneamente fue hacia los cocodrilos y mordió al Impala, tratando de robárselo. La primera hiena ahora también confiada con su amigo alrededor, se unió al Tira y a Floja. Las dos hienas intentaron usar tácticas para robar la comida nuevamente, pero esta vez solo les quedaron algunos restos de carne. Finalmente el cocodrilo se llevó la mayoría de carne de la presa junto a su compañero. Aplausos